Ok. Vamos a vender el poco hierro que tenga. Tienen que desconger. Vamos a hacer una serie de grabadores. Sí, vamos! No se pierda! No es muchas gracias. No puedo verlo. Sí, lo puedo ver. No es también que voy a dejar de despedir. ¿Se escuchan todos? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Ay! Soy yo una taza ¡Un cuchara! ¡Nanana! ¡Nanana! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Relaxing Café con leche! ¡Vámonos! ¡Qué guay estaría al menos sacarme el fusil! ¡Nanana! ¡Que se coman a otro amino! ¡Nanana! 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 ¡Gracias! A lo mejor pasar por ella al lado no es la mejor de mis ideas. Vale. ¡Gracias! 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 es ese señor, ¿no? Compañero de la escuela Me encantan los NPCs de este juego Nunca sé cuál es NPC y cuál es persona, tío Con quien tanto yo jugué A soldados y a trincheras No, no, no No, no, no Es que estamos a 5 grados, claro. No, 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 no. 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 Sí, pero la verdad es que no sé qué raza es. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Era un plato de macedonia, ¿no? En efecto. Aquí lo tienes Vale, tome ¿También quieres la nueva entrada del periódico? Sí, a ver si tengo suerte, que últimamente tengo la vista un poco borrosa Con el periódico Vale, tome A ver, yo hasta el momento he podido leerlo, así que creo que no dará, espero que haya problema Sí, sí, tiene más pinta de que soy yo más que otra cosa A ver, hay dos personas aquí que han podido leerla ¿Ah, sí? Sí, no sé si es que son volúmenes que a lo mejor están con la tinta manchada o qué Pues ahora, ahora le comento Aprovecho, lo abro aquí frente a usted y... Y te comento A ver, a ver sobre quién ha escrito hoy Yo ya lo leo con un poco de curiosidad de... ¿A quién le toca? ¿A quién? ¿Quién es el afortunado, afortunada o desgraciado o desgraciada? ¿En lo personal, Dima? En lo personal, yo... Hoy por lo que veo he hablado de varias personas, pero... Me queda la duda de quién es la primera persona, porque el resto los hemos identificado A ver... ¿Me ha dado el ejemplar todavía, no? ¿O sí? No, sí, 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 sí Ah, vale, ok Lo dejo en la mesa junto con el plato y... Vale, vale, vale Es que me he liado aquí a hablar y... A ver, vamos a... Comprobar... Los niños en la calle gritan mucho, ¿eh? A ver... ¡Olé! Ya puedo Eh... Queridos lectores, habitantes de nuestro encantador condado... Primero de comenzar, una disculpa de mi reciente ausencia Las circunstancias me han tenido alejadas de la pluma de papel Estoy de vuelta a ponerles el día de las novedades y los chismes que han estado circulando En la edición anterior mencioné una dama que había sido plantada en una cita Causando revuelo entre los curiosos De complance informal, el que he descubierto no iba de información Al parecer, esa misma noche, la dama en cuestión fue invitada a un baile Lamentablemente, esa información me llegó demasiado tarde Para compartirla a ustedes en el momento oportuno De haberlo sabido antes, eh... Sin duda les habría mantenido informados Este interesante giro de acontecimientos Las calles de nuestro condado nunca dejan de ser una fuente... Eh, rumores y relatos... Uno de los más sagrados ha llegado a mis aires desde... No le hablo... Era una joven dama... Aunque inicialmente se escucharon rumores de que ella había rechazado el... Me he mostrado una... Aquí me creo que me tengo que ver... Vale... Gracias. ¿Qué es lo que cuyo nombre he mencionado anteriormente ha sido... Bueno... Acompañar en un apuesto... Es lo que no tengo que ver si tengo que haber hecho aún he encontrado un momento de debilidad... No, 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 no. ¿Tengo mucho hambre? Sí Por fin he podido leerlo, vale, vale, todo bien, todo bien, ya ¿Sabe de quién habla la primera parte del artículo? La verdad es que la primera parte me he quedado un poco rayado porque no lo tengo Es que por lo que parece habla de la señora que mencionó en el anterior artículo A la que dejaron plantada en el baile de la mascarada Sí, 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 sí O sea... A ver, me podría hacer una idea porque escuché cosas, pero como todo el mundo oí como un juego más cara, ¿sabes? Claro Pues tampoco puedo saber exactamente Lo que me da curiosidad es lo del caballo Eh, parece que fue el señorada más señorita... No me sé el nombre Sí, fue el señorada más una señorita, pero... ¿Prescott? ¿Madison? ¿Prescott? Creo Eh... Ni idea, no conozco... Alguna de las dos No, creo que es Madison Prescott, de hecho Ah... Ah, bueno, pues entonces tampoco se aleja mucho No, la verdad... Oye, ¿qué ha pasado? Que se veía la gente corriendo y han dicho a los niños que pasaba algo en Strauberry Ah, ¿sabes? No, ya veía Sí Ah... Ah... No, ya veía 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 Gracias.